Bienvenidos a S Noticias Centroamérica, el repaso por las informaciones que han sido noticia en esta región, en Centroamérica. Les saluda Armando Gómez y precisamente vamos a comenzar de la siguiente manera. ¿Qué pasa con el presidente Carlos Alvarado? Hola, ¿cómo están? Quería enviarles un saludo afectuoso y agradecer los mensajes que me han enviado recientemente y decirles que estamos bien. También decirles lo siguiente, que nadie nos quite la paz, que nadie nos quite la paz de transitar libremente por nuestro país y que nadie nos quite la oportunidad como democracia de discutir políticamente, pero en paz y con respeto. Y para eso hay instituciones democráticas que tiene este país de las más sólidas de la región para tener esas discusiones democráticas. Que nadie nos quite la paz. De mi parte también decir que trabajamos y seguimos adelante para construir oportunidades para este país y para evitar riesgos enormes. Y a quien le haya quedado alguna duda, pues no, no vamos a aflojar y vamos a seguir adelante por el bien de Costa Rica. Un saludo afectuoso. Es que los huelguistas trataban de impedir la salida del mandatario del Teatro Nacional para, de alguna manera, poder conversar con él y solicitarle hablar sobre el tema fiscal, que es el tema que está en boga en Costa Rica. Precisamente uno de los impulsores de este hecho fue el líder sindical, Albino Vargas, quien aseguró que el mandatario costarricense debe dar explicaciones. Los huelguistas se tomaron de las manos y cantaron el himno nacional como símbolo de patriotismo. Y como estamos viendo en imágenes, rodearon la parte sur del Teatro Nacional, ubicado en la capital costarricense. Pero, por el otro lado, por el lado norte, salió el presidente de la República escoltado por su seguridad y tampoco pudo, bueno, pudo de alguna manera repeler la turba que estaba en el lado opuesto. Pero hubo gente que le gritó groserías al presidente Carlos Alvarado y que intentó agredirlo. Y precisamente la policía trató de evitar este hecho mientras muchas personas transcurrían o hacían sus compras en el centro de la capital costarricense. Recordemos que el mandatario y la primera dama de Costa Rica participaban junto a embajadores y también ministros del gabinete en la inauguración del Congreso de Movilidad Urbana que se llevó a cabo en el Teatro Nacional. Tras el movimiento en las afueras, precisamente en este recinto, no se reportaron personas detenidas. Y seguimos hablando de disturbios que se han dado también en Costa Rica, pero no en la capital costarricense, sino más bien en la costa pacífica de este país centroamericano. Y es que oficiales de la Fuerza Pública dispersaron con gases lacrimógenos a manifestantes que bloquearon el paso de vehículos en Caldera en la provincia de Punta Arenas, en ese país centroamericano, esta semana, para precisamente también oponerse al plan de reforma fiscal. Y vemos parte del operativo que se llevó a cabo por parte de las autoridades y la explicación de las autoridades de seguridad. Decidieron, reconocemos por qué, volver a bloquear totalmente la vía. Se volvió a hacer otro apercibimiento y se les dio el tiempo de ley o de protocolo para que volvieran a abrir la vía, cosa que no sucedió, por lo cual se intervino y en este momento se habilitó la vía. En razón de que hay un voto en la sala constitucional que establece que no se puede bloquear ninguna de las vías, totalmente, puede ser parcial, pero totalmente no. Aparte que en el Código Penal está establecido como delito el bloqueo total de las vías. En razón de eso tenemos seis personas detenidas, los cuales serán pasados al Ministerio Público en las próximas horas. Y es que las autoridades de seguridad detuvieron a seis personas de acuerdo con el reporte que veíamos de la policía, del jefe regional en Punta Arenas. Estas personas, como bien lo destaca el reporte, trataban de impedir el paso de los vehículos a la altura del puerto de Caldera, en Mata de Limón, en la costa pacífica costarricense, con piedras en las manos y tenían el rostro cubierto. El subdirector regional de la Fuerza Pública de Costa Rica, Rodrigo Alfaro, explicó que previo a la intervención, los oficiales pidieron a los manifestantes en reiteradas ocasiones que liberaran la carretera. Algunas personas, como ahorita lo vamos a ver en imágenes, resultaron también afectadas por los efectos de los gases lacrimógenos. Y como estamos evidenciando, como les contábamos, entre esas personas también trascendieron personas de edad un poquito más avanzada, adultos mayores. Ese fue el escenario en Caldera esta semana en Costa Rica. Caldera esta semana en Costa Rica. La discusión del plan fiscal. Veamos qué fue lo que dijeron los diputados sobre ese tema. Y que aquí lo que estamos viendo es la oportunidad de que las cooperativas grandes estén contribuyendo con la hacienda pública, con el erario. Y que las pequeñas estén exentas y que se dé además un tratamiento diferenciado entre una pequeña, una mediana y una grande. Yo creo que el gran ganador de hoy ha sido el pueblo costarricense porque está esa nota que ya inclusive todos los medios la tienen y está circulando por todas las redes sociales donde los jefes de fracción se están comprometiendo en este nuevo proyecto que va a darle renta a las cooperativas, a las grandes cooperativas. Comprometernos a votar inmediatamente después de la reforma fiscal un proyecto de ley que grave los excedentes de las cooperativas más grandes. Creemos que es posible que estas entidades que tanto le dan al país, porque hay que reconocer su enorme importancia social y económica, también pueden contribuir un poco más. La moción que se estaba planteando no daba seguridad, por lo menos la que consideramos necesaria y por eso no la votamos en el momento procesal, sino que se gestó un acuerdo multipartidista para desarrollar un proyecto donde a las pequeñas cooperativas se les proteja, a las medianas se les dé seguridad y a las grandes se les dé ese espacio para que puedan tributar como corresponde. Seguimos en Costa Rica, seguimos hablando de las afectaciones de la huelga en contra del proyecto de reforma fiscal. Y es que las pruebas de bachillerato que harán 49.164 estudiantes de un décimo año en los colegios académicos se mantienen para el 3 de octubre en ese país. Así lo aseguró el ministro de Educación, Edgar Mora. Recordemos que esta semana finalizaron los exámenes en las instituciones educativas técnicas que fueron aplicadas a un total de 14.000 estudiantes de 137 colegios técnicos públicos y privados en el país. Estamos definidos y vamos a hacer la prueba final para todos los colegios académicos. Aquí el anuncio relevante es que a toda costa vamos a culminar el fin de año, el proceso escolar de este año, de la mejor manera que podamos para nutrir las experiencias de todos los estudiantes, específicamente para los de 5 años de colegios académicos con la prueba bachillerato. Entonces van a poder ir aquellos que quieran que se hayan apuntado tranquilos a hacer las pruebas de ingreso a las universidades, porque nosotros vamos a hacer la prueba que les va a facultar ese requisito indispensable para entrar a la universidad, que es la prueba bachillerata. Bueno, y antes de ir a la pausa, siempre es bueno recordar las redes sociales de CB24 para que usted nos contacte, se informe y nos informe que ahí están a su disposición. Son Facebook, Twitter, Instagram y también YouTube. Por si usted tiene algún reporte, nos quiere hacer algún comentario, sugerencia, ahí están nuestras redes sociales. Vamos a la pausa y al regresar le contaremos cómo fue evaluado Nicaragua en el periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Le contamos cuáles fueron las críticas al país centroamericano. A esto se lo contamos después de la pausa. Continuamos en Noticias Centroamérica, el repaso por las informaciones que han sido noticias en esta región. Y le contamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su periodo de sesiones número 169 realizó un reporte sobre la represión y la violencia en las protestas que se han vivido en Nicaragua desde abril anterior y lo conocemos de inmediato. Ellos son los principales responsables de más de 320 asesinados. Entre los muertos están 5 niños, 27 adolescentes y 13 mujeres. Casi la mitad de los asesinados eran jóvenes. Los disparos fueron a la cabeza, tórax y abdomen. Alrededor de 3.000 personas han resultado heridas y 1.500 detenidas arbitrariamente. Estas fueron las denuncias hechas por Marco Carmona, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua, ante la audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la cual por tercer año consecutivo el gobierno no se presenta, en esta ocasión justificando que hay un mecanismo especial de seguimiento para Nicaragua. Ante esto, la relatoria especial de la CIDH hizo una aclaración. La existencia del MECENI no obsta a que la Comisión continúe ejerciendo el resto de sus facultades y mandatos, dentro de los cuales está hacer audiencias públicas para tratar distintas temáticas que son de interés de la región y de interés de determinados países. El pasado viernes la Policía de Nicaragua declaró ilegales las protestas y amenazó con judicializar tanto a los organizadores como a los manifestantes, lo que Carmona compara con una medida tomada por la dictadura de Somoza. Por su parte, el gobierno justifica las medidas para garantizar la paz ante lo que considera acciones terroristas. Terrorismo disfrazado de protestas pacíficas, asesinando de manera atroz a ciudadanos, policías, incendios de propiedades públicas y privadas. En Pero, defensores de derechos humanos lo califican como una expresión de persecución política. En los últimos cuatro meses hemos recibido 2.452 denuncias, casi la mitad por amenaza de muerte, asedio, agresión. Según cifras entregadas en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 23.000 nicaragüenses han salido del país por temor a su seguridad. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Seguimos hablando del periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que este organismo de la OEA solicitó al gobierno de Guatemala autorizar una visita al país de forma inmediata con el fin de evaluar el papel de la Comisión Internacional contra la Impunidad y Corrupción de Guatemala, la CICIC, en la lucha contra precisamente la corrupción y ver cómo otras instancias pueden asumir sus funciones. La visita a la Nación Centroamericana debería realizarse de forma inmediata, con seguridad, este año e idealmente en un periodo de tres semanas o un mes y medio, explicó la relatora para Guatemala de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Aresomena, después de la audiencia que se celebró en Colorado, en Estados Unidos. El objetivo sería conversar con las autoridades guatemaltecas, incluidos los responsables del Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad, para ver cómo las autoridades tienen previsto asumir las responsabilidades de investigaciones que hasta ahora desempeñaba la CICIC. Cambiamos de país, pero seguimos en el triángulo norte de Centroamérica, y es que Estados Unidos le tiene el ojo puesto a las relaciones de El Salvador, Panamá y República Dominicana, que recientemente estos tres países establecieron relaciones diplomáticas con China. La actual embajadora estadounidense, Enzuelo Oculto-Tleco, Jane Mance, afirmó que están analizando la relación con estos tres países. Y muchos países tienen relaciones con China, incluyendo los Estados Unidos. Pero también quiero dejar claro que los Estados Unidos tienen el derecho de analizar estas decisiones. Y hay preocupación sobre las decisiones sobre los tres países, incluyendo El Salvador, sobre la manera y los términos en que estos y otros gobiernos han llegado a sus acuerdos políticos y económicos con China, y en el caso de El Salvador, la manera de tomar la decisión con una falta total de transparencia. También el objetivo fue discutir si El Salvador y su gente están asegurándose de que sus propios intereses se vean plenamente representados en estos nuevos acuerdos hechos en secreto con un pequeño grupo de personas en los meses finales de un gobierno que impactará por décadas. En la vida personal y profesional, no hay una decisión más importante que la selección de sus socios. seré muy clara. El impacto negativo de algunas de las inversiones de China, especialmente en países de desarrollo, sigue siendo una preocupación compartida entre los encontradores y legisladores en los Estados Unidos. Y el Tribunal Supremo Electoral también en El Salvador convocó a más de 5,7 millones de electores a las urnas, o por lo menos a participar en los comicios presidenciales del próximo 3 de febrero del 2019. Y con esto, inicia la cuenta regresiva de cara al proceso electoral en la nación justa cleca. Decir que el Tribunal Supremo Electoral, que por un imperativo de la historia me ha tocado presidir y que tiene su cordón umbilical en los acuerdos de paz del 16 de enero de 1992, se enfrentará a un nuevo reto el próximo 3 de febrero del 2019, con la organización y ejecución de las sextas elecciones presidenciales después de la firma de los acuerdos de paz. Para enfrentar este nuevo reto, el Tribunal Supremo Electoral cuenta con un presupuesto de 27,5 millones para la primera y segunda vuelta. Un sistema de organización electoral para lo cual hemos conformado dos grandes comisiones. El magistrado electoral exhortó a más de 5 millones de salvadoreños a ejercer el derecho al sufragio, asistiendo a votar de manera consciente, libre y soberana, con la confianza de que su proceso será transparente con resultados veraces y comprobables. Añadir que para estos comicios se establecerán más de 1.500 centros de votación y más de 9.500 juntas receptoras de votos, más las 29 establecidas fuera de El Salvador para el voto en el exterior. El magistrado explicó que en los próximos días el Tribunal Electoral salvadoreño convocará a los partidos políticos para firmar un pacto para la no violencia y consolidación de la democracia. En estas elecciones presidenciales de El Salvador competirá por el oficialista Frente Faraundo Martí para la Liberación Nacional el excanciller Hugo Martínez, mientras que por la colección opositora Alianza Republicana Nacionalista Arena y otros tres partidos participará el empresario de supermercados Carlos Calleja. La derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional, Gana, lleva como candidato al exalcalde de San Salvador Nayib Bukele, a quien las encuestas colocan como favorito, y por el partido de Centro Vamos competirá Josué Alvarado. Al regresar de la pausa le tendremos más informaciones, pero antes recuerde nuestras redes sociales, nos puede buscar en Facebook, Twitter, Instagram y en YouTube, ahí nos puede compartir sus informaciones, sus comentarios. Ahora sí, vamos a la pausa y al regresar le contaremos cuántos hondureños indocumentados han sido regresados a su país en este último año. Esto se lo contamos al regresar de la pausa. Seguimos en Es Noticia Centroamérica y ahora le contamos que más de 57.000 hondureños indocumentados han regresado a su país deportados en lo que va de este año. Eso representa un 61,4% más que los 35.000 repatriados en el mismo periodo, pero de 2017. Estados Unidos ha deportado entre enero y el pasado 28 de septiembre a más de 22.000 hondureños indocumentados, entre ellos 164 menores, según un informe divulgado por el Observatorio Consular y Migratorio de Honduras. Las autoridades migratorias de México deportaron por vía aérea a más de 1.300 hondureños indocumentados, incluidos 744 menores, muchos de ellos no acompañados. Otros 33.000 hondureños, incluidos 6.000 menores de edad, fueron deportados también por las autoridades mexicanas vía terrestre, mientras que 102 hondureños fueron repatriados desde países centroamericanos. El informe también incluye que cuatro menores hondureños fueron deportados en el periodo de referencia desde Europa, cuyos países no fueron precisados. Un total de 48.000 hondureños indocumentados regresaron a su país deportados en 2017, la mayoría de México y Estados Unidos. Las autoridades de Honduras calculan que en Estados Unidos viven alrededor de un millón de hondureños, entre residentes legales e indocumentados, que han escapado de situaciones que afectan al país centroamericano, como la violencia. Honduras recibió el año pasado 4.428 millones de dólares en concepto de remesas enviados por sus ciudadanos, especialmente de Estados Unidos, según el Banco Central Hondureño. En Costa Rica le contamos que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, reconoció los esfuerzos de ese país para la prevención y la erradicación de la apatridia, es decir, la existencia de personas que no han sido reconocidas como nacionales por ningún país. Por ser el primer país en el continente americano en poseer un reglamento y un procedimiento para la determinación de la condición de persona apátrida, este organismo de las Naciones Unidas reconoció a esta nación centroamericana. Este es un momento propicio para reconocer a Costa Rica como un Estado comprometido con los esfuerzos internacionales y regionales, el cual de manera decidida ha llevado adelante diferentes iniciativas que han permitido no solamente prevenir la apatridia, sino también disminuir su riesgo y determinar los casos de apatridia, proteger a las personas declaradas como tales y brindarles una solución duradera. Recordemos que Costa Rica fue el primer país latinoamericano en otorgar nacionalidad a una persona apátrida en una acción en la cual estuvo involucrado el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Tribunal Supremo de Elecciones tras reformarse el reglamento de opciones y naturalizaciones del registro civil. La beneficiada con este cambio fue doña Eloisa Castro Méndez, una mujer de 69 años que enfrentó muchas dificultades por no tener un documento que la identificaba como ciudadana costarricense. como le digo a mí nunca se me va a olvidar porque yo ahora soy la mujer muy feliz de saber digo yo que si me enfermo en que no tenga el seguro me tienen que ver porque ya tengo mi cédula y que les tocó el corazoncito verdad para ayudarme porque yo decía yo decía pero cuando cuando Dios cuando va a tener mi cédula ayúdame padre le decía yo y yo de por rato me quedé así yo le decía algún día la voy a tener algún día la voy a tener y un día ya nos llamaron de la Casa María lo que teníamos que hacer en el caso de Costa Rica las autoridades destacan que el reconocimiento respalda el sentido de interés y absoluto compromiso del Estado en la prevención del surgimiento de nuevos casos de apatridia la identificación y protección de las poblaciones apátridas así como las resoluciones de las situaciones existentes somos el primer país en el mundo por lo menos en Latinoamérica en que en que otorgamos una nacionalidad a una persona declarada en condición de apatria y que esta elección también puede ser compartida con otros países para que celebremos el paso y que en el futuro no tan lejano no exista una sola persona en el mundo que no tenga derecho que se le haya que se le niegue el derecho a una nacionalidad vale la pena destacar que en octubre de 2019 se celebrará la reunión mundial de alto nivel sobre apatridia en ginebra suiza y las autoridades de costa rica confían que los avances y logros alcanzados conlleven a su certificación como un país que erradica efectivamente este riesgo social bueno y con esta noticia bastante positiva para costa rica despedimos esta edición de es noticia centroamérica no sin antes recordarle nuestras redes sociales para que se informe y nos informe para que nos escriba ahí está facebook twitter instagram y también youtube como opciones para que usted nos comparte información para que usted nos comente las informaciones que a diario publicamos en estas redes sociales bueno con esto ponemos punto y final y nos vemos en una próxima edición